Cuando el sol sonando viene, Llega al aire y nace luz, Llega al oro y sol que tiene flores, Son el cielo azul. En este son que amanece, Suena un mágico tambor, En honor al sonorosco, Son horoscopos de amor. Al son sonorosco, Pese horoscópicos en sol, Pues este son que temes, Se temete en sol mayor. Música Sonando este son hay veces, Y un cariz le da la flor, Tiene el ritmo que sostiene, Tanza el da flor para el sol. Música Hacia el sol son sonoro, Son horoscopos el don, Y donde el don de son llega, Sé que está este sonoro. Música Hacia el son que horoscopes, Se trae fortuna y el amor, Para todo aquel que tiene, Por este son vocación. Música Música Sonando este son hay veces, Y un cariz le da la flor, Y en el ritmo que sostiene, Danza la flor para el sol. Música Música Hacia el sol son sonoro, Son horoscopes el don, Y donde el don de son llega, Sé que está este sonoro. Música Hacia el sol sonoro, Hacia el sol sonoro, Se trae fortuna y el amor, Para todo aquel que tiene, Por este son vocación. Música